El mensajero, boletín informativo del Arquidiócesis de Cochabamba. Bien, con motivo de nuestras fiestas navideñas, en primer lugar recordar que el acontecimiento que conmemoramos es de vital importancia para todos aquellos que creemos en el Dios de la vida, que se ha bajado a nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, es propicio este acontecimiento para que, como Arzobispado, como esta gran familia, a nombre de todos los que laboramos aquí, todos aquellos que hacemos vida, queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones porque el Dios de la vida ha nacido en nosotros. Ha nacido para que nosotros portemos la alegría del Evangelio, llevemos esa alegría a todas partes. Muchas felicidades que estas fiestas navideñas estén llenas de aquello que significa el amor de Dios entre nosotros para que construyamos sociedades fraternas, humanas, sociedades fundamentadas en la justicia y en la paz. Que esta Navidad sea de gozo, de alegría y de una esperanza por días mejores, por unos tiempos mejores, donde compartamos lo que somos y lo que tenemos y sigamos constituyendo esa gran familia que somos, de los hijos e hijas de Dios. Feliz Navidad y un año lleno de vitalidad, lleno de ilusión y de esperanza.